mira quién tenemos aquí oye gracias por venir eduardo porque además este campo municipal y tú eres el que manda hacemos un programita vamos a ello venga ahora síganos pues aquí estamos aquí estamos en un programa más sport and golf y por fin he conseguido que este señor al que toco porque estamos libres de virus pero nos hemos quitado la mascarilla teniente de alcalde primer teniente de alcalde de pozo blanco hemos conseguido que viniera porque ya has acabado entre comillas las actividades del ayuntamiento por esta temporada no bueno ahora hay descanso político entre comillas donde no hay esa vorágine de plenos comisiones y juntas de gobierno ya terminamos el pasado martes la última donde se ha dejado todo preparado para poder transcurrir este agosto y ya no empezamos el ciclo político pues hasta septiembre pero bueno las vacaciones son relativas porque hay que estar al pie del cañón este año por suerte o por desgracia toca estar por pozo blanco todo este mes de agosto yo te conocí hace casi dos años porque vinimos a grabar el tema del pozo blanco quien me iba a decir a mí que me iba a estar aquí definitivamente además con tu ayuda que nos estás ayudando mucho como como buena persona pública ayudas a todas las personas que vienen aquí a nosotros yo te lo agradezco te lo agradecido por escrito y ahora personalmente en el programa después de hacerte la pelota sin ninguna mala intención por supuesto cuéntame qué es lo que vamos a encontrar en pozo blanco como nuevos miembros de pozo blanco que hemos conseguido alquilar por segunda vez tú lo sabes también se ha costado dos intentos teniendo en cuenta que seguramente la semana que viene ya nos podemos empadronar tener plaza de colegio para mi hija que me la han reservado gracias a ti etcétera etcétera que nos vamos a encontrar en pozo blanco si alguien viene el turismo aparte del jamón extraordinario el campo de golf maravilloso que más cosas hay en pozo blanco bueno pues pozo blanco al final es un pueblo grande una pequeña ciudad en un entorno como está viviendo único un estilo de vida diferente donde como bien dice nuestro claim de marca dice que una de esas donde no existe el tiempo verdad que aquí se vive otro ritmo se vive con una calidad de vida fundamental en los días en los que vivimos con un desarrollo económico importante con una zona que es emprendedora por naturaleza porque ha tenido que buscarse la vida desde hace mucho mucho tiempo y ha generado pues esa riqueza humana que tenemos de ser serviciales en tu caso pues cuando supimos de que la intención de venir a pozo blanco pues evidentemente más antes que como político como ciudadano de pozo blanco de acoger aquí a cualquier persona que tenga la misma calidad de vida que que tenemos nosotros porque nos encontramos en esta situación ahora mismo que podemos hablar con garantías hablábamos hace poco de la despoblación que iba a ser el gran problema del mundo rural y para mí si era ya ya en aquel momento era todo lo contrario y ahora viene a certificar por desgracia esto que nos ha ocurrido esta hecatombe llamémosle económica social y sanitaria por nos pone de relieve pozo blanco la zona de los pedroches te permite vivir con todas las comodidades con toda la calidad de vida y con todo el desarrollo profesional que merece y bueno pues al final la tranquilidad que tiene este pueblo y esta zona pues se ve beneficiada a todos estos retornos que estamos teniendo de ciudadanos pozalbenses que estaban viviendo por cuestiones profesionales fuera de pozo blanco y que ante la duda o el problema que han tenido profesionales en sus destinos pues están retornando a pozo blanco y como no pues bueno nuevas adquisiciones para la ciudad que vienen a través de una visita que anteriormente tuvieron de conocer de verdad lento sin gracia de pozo blanco y de meterse en esta en esta sensacional estación como yo le llamo particular que tiene la mejor gastronomía en el ibérico basada que pueda uno encontrar que tiene esa calidad humana de las personas y que tiene todos los servicios tiene hospital tiene claro teatro con grandes actuaciones tiene todos los servicios de que uno puede disponer todas las comunicaciones siempre mejorable pero si la comunicación es con la capital la línea del ave directa con madrid al final tienes todo sí que es cierto que hemos tenido un problema grande lo estamos teniendo el bendito problema pero hay que solucionarlo de alojamiento en cuestiones de verdad lo he padecido en mis carnes estamos joven booking en que no encontramos pisos para poder alquilar o para poder incluso comprar así que es verdad que la casa el producto de lo que es una casa de pueblo si se está hay algo más de holguras más para poder comprar pero ahora mismo alquilar es inviable en pozo blanco por ese éxodo que está habiendo de otras ciudades y porque al final tenemos pues tres institutos cinco colegios delegación de hacienda hospital que al final es mucho funcionario el que viene a trabajar a pozo blanco y el cual tira de de ello durante el año y bueno nos vemos obligados a hacer de tripas corazón para que podáis encontrar un hogar me dijo alguien de una inmobiliaria aquí lo que hay que hacer es si te gusta el piso pagar en el acto y ya está yo lo tengo que hacer dos veces a la segunda lo he conseguido porque es un poco desorganizado en esos temas y pero yo creo que hay muchas inmobiliarias y al final se va a conseguir ese tema la estación de ave está nada aquí al lado en villanueva de córdoba que está 30 minutos más menos bueno depende cuán bajos vuelen en 15 minutos yo digo 30 por la prudencia del entorno y de la carretera que vayamos más o menos tranquilos y disfrutando a mí me gusta jugar al golf tú eres jugador de golf este es un campo de nueve hoyos que va a evolucionar en los próximos meses como me estabas contando cuéntalo yo creo que eso es interesante si el futuro al final de para que los territorios se distinguan por algo que los hace exclusivos o que lo hacen particulares de algo y el campo de gol en pozo blanco no ya por ser el primer campo municipal de españa que se realizó si no es por ser algo diferenciador un entorno como es este campo de golf donde su ecosistema perdura todavía pero sí que es verdad que necesitaba dar un paso hacia adelante para constituir todas esas mejoras que nos permitan llegar a ser un campo referente dentro del turismo de interior en cuestión de de una serie de inversiones que se están que se van a cometer y que en los próximos tres años va a tener un campo en perfecto estado y donde el disfrute va a ser máximo si bien es cierto que desde ya pueden uno disfrutar nosotros estamos siendo partícipes de pero bueno la época donde de verdad se disfruta jugando al gol en pozo blanco es septiembre octubre hasta mayo junio eso en esa época es magnífica y es donde el campo está en plenitud con su agua correspondiente para poder hacer uso en los grines sobre todo tener unos grines bien como ahora mismo los tiene este campo en las calles verdes cuando llegue el momento todo el tema de iluminación todo el tema de ocio que está rodeando el campo de golf que es una realidad pero que se va a ir potenciando para llegar a ese ese culmen que es mantener y hacer un campo sostenible si bien es cierto que los campos están sufriendo el turismo internacional de golf económicamente está afectando pues bueno este campo es se sostiene en cuestión de su hábitat de su entorno del ayuntamiento que hacemos una apuesta importante y de los propios socios del club que son capaces de mantener un sitio donde no tiene aglomeraciones donde tiene la posibilidad de hacer una salida a una hora adecuada que te venga bien donde tiene la tranquilidad del juego no tienes a nadie en casi que te vayan empujando por atrás y en definitiva bueno a dos kilómetros kilómetro y medio del casco urbano es una maravilla salir y llegar aquí se puede aparcar muy bien tiene un bar estupendo que no todos los días abre eso yo creo que el ayuntamiento tiene que solucionarlo otra historia es otra historia se lo diremos porque es verdad que él al final influye en el trasiego de la de los usuarios de los jugadores de golf y bueno es verdad que conforme va llegando y él va viendo que va viendo ambiente pues abre pero si no a partir del viernes hasta el domingo luego ya en invierno sí que es verdad que cuando llega otoño-invierno pues bueno los jugadores vienen desayunan toman su cafelito ahora en verano un poco más entrar y salir y hay que darle un toquecito para que esto lo tenga bien claro merece la pena verdad es básico el hoyo 19 en todos los en todos los campos fundamental oye aunque nos está marcando la regidora y directora real de todo esto que mi mujer que es la que manda claro como te pasará a ti ahora mismo no se puede viajar nosotros que yo te lo comenté íbamos a viajar fuera de españa latinoamérica fomentar turismo de gol hacia allá tal esto a pesar de putin que dice que hasta su hija se ha vacunado y todo va muy bien ahora mismo lo que hay que hacer es fomentar el turismo de gol y con más motivo en españa con la que nos está cayendo y la que nos va a caer sí aquí hay un gran campo hay unas grandes instalaciones van a mejorar estáis metiendo dinero la mayoría de los campos del sur y digo del sur de costa incluso están cerrados muchos de ellos en canarias está pasando lo mismo les recomendamos que se vengan para cada poquito a poco no de golpe que la liamos claro que sí al final es un turismo de interior que tenemos que ser conscientes también que tenemos que potenciar en momentos de dificultad nuestra propia economía nacional y sobre todo que os deis cuenta que el número de contagios la manera de vivir aquí te permite establecer un orden en esta en todas estas condiciones previas para que no ocurra nada no entonces pues bueno el turismo interior tiene todas las puertas abiertas el pozo blanco el valle de los pedroches acoge en sus innumerables casas rurales y hoteles que tiene pues a cualquier ciudadano y es un sitio seguro donde poder venir y poder dentro de que se cumplen estrictamente como habéis podido ver las normas porque en los pueblos muchas veces los contagios porque hay menos también es cierto porque hay menos población es obvio hay menos tránsito pero también aquí la gente tiene una mentalidad de oye mascarilla mascarilla pero hasta en el coche y solos me sorprende quiere decir que bueno la tranquilidad tener y decir que esto es una normalidad que no tiene un control nadie sabe definir el control ni el tiempo y tendremos que acostumbrarnos a vivir de esta manera por lo tanto no hay que ser tampoco de una manera muy cerrado de decir no hago absolutamente nada porque al final como mucha gente dice o moriremos por un sitio moriremos por otro pero es obvio que se puede disfrutar con medidas y con tranquilidad y con distanciamiento y con una paz social como la que aquí se tiene y creo que es necesario que la gente también recupere un poco el ritmo porque la mente necesita también funcionar y bueno está claro que hay que mantener todas esas normas de seguridad y aquí en los pueblos son muy muy drásticos por lo tanto bienvenidos y al final cuando tú vienes aquí te das cuenta que la responsabilidad de tener un patrimonio un ecosistema de cuidarlo pues te hace tener todas esas medidas todo el día puestas que vas conduciendo solo tú y con tu mascarilla bueno finalizamos una rondita vamos a llamar a jose te apetece porque claro que sí porque no es que le hayamos echado el programa es que estaba dando clases estás saturado con tanta publicidad te vienes pues venga ahora viene jose segunda parte y no por ello menos importante que empezamos ya mismo no se me vayan hola te gustaría iniciarte en el mundo del gol esta es tu oportunidad en el club de gol pozo blanco y la academia gol 86 podrás iniciarte por sólo cinco euros un curso que está subvencionado por la real federación española de gol y la real federación andaluza de gol aquí abajo te voy a dejar el le hace que es hola gol punto es y mi teléfono de whatsapp que el 6 7 8 5 8 8 4 2 0 te esperamos a esperar una cosa oye pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión claro pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado gracias hasta luego chao soy miguel ángel jiménez y también escucho y veo golf coaching radio y televisión un saludo hola tienes problemas con tu swing en la academia gol 86 y en el club de gol pozo blanco te damos la solución tanto a nivel particular con clase de media hora de una hora y bono de cuatro horas como online a través del whatsapp 678 5 8 8 4 2 0 nos avalan 16 años de experiencia te esperamos quieren llevar los mejores zapatos en sus pies los mejores zapatos cuando juegan al golf eco sin duda los mejores zapatos para el golf y también para la vida para mujeres para niños para hombres eco es la marca suya de zapatos sin duda no hay mejor ropa de golf que la de glenn muir desde 1891 por favor disfruten de la mejor ropa de golf con glenn muir sin duda la mejor marca que hay en españa y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en españa hecho por los mejores artesanos en cuero que existen ofelia te ofelia te es un material hecho en españa de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf para cualquier actividad de la vida necesitan muebles para su casa necesitan todo tipo de muebles para su casa lo van a encontrar en arte noval el mejor fabricante de muebles de sonseca de toledo y uno de los mejores de españa su página web se la voy a decir arte noval puntocom visiten la página web de arte noval necesita jugar como tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de tiger bryston sin duda el mejor las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol pero específicamente la bola de tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones escuchas y ves coaching golf radio y televisión arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa tres subes dobles punto mesas sillas punto es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lynx del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les colocan en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad porque pues porque llegan a las redes mías personales llegan las de conchingol radio y televisión las de arte nogal las de río cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de puma 4 de gris y gol del campamento de fútbol puntocom las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular porque porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar están buscando una propiedad en asturias en madrid en barcelona en cualquier punto de españa incluso en cualquier punto del mundo centro y 21 se lo va a dar y específicamente centro y 21 antilla con dos sedes en madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de gol les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visiten la y ahí van a encontrar todo lo que necesiten quiere llevar la mejor gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf para la vida en general queriendo aprender de golf quieren conocer el golf latinoamericano y mundial hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama soy golfista y su página web soy golfista puntocom punto co o punto co como dice mi amigo rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno ya mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soy golfista puntocom puntocom y también mis artículos que uno hace lo que puede oye suscríbete a coaching o radio y televisión a radio tv de golf a televisión gol y por supuesto ahí lo tenemos alfredo tú escuchas y ves coaching o radio y televisión espera no es nada forzado desde que desde que nos conocimos ahí en río cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha coaching o el radio y televisión muchas gracias volvemos hola soy cosemaría buen día hola soy alfonso buen día y nosotros también vemos coaching o el radio y televisión un saludo un saludo aquí estamos segunda parte y no por ello menos importante y como este señor aparte de ser de deportes bueno tú tienes me fueron corregando las carteras y al final desarrollo económico innovación nuevas tecnologías festejos turismo deportes mira hay dos cosas que te he avisado que te iba a comentar que es de balonmano y de épica no hemos hablado de toros que yo creo que aquí la tradición es brutal y es importante tenerlo en cuenta y tenemos muchos muchas personas que nos siguen también que tienen que ver mucho con el tema del toreo y algo que me comentaste hace tiempo y que yo creo que es importante la ciudad inteligente no que vamos por ahí te parece y nosotros simplemente participamos ocasionalmente bienvenido a ver si que vas a la hora antes y así podemos grabar hasta que no nos oye nadie bueno bendito sea el problema por las clases carajo bueno hay que también es cierto ahora que estamos hablando de clases el aumento considerable de aficionados al gol en pozo blanco en los últimos vamos a llamarle dos años dos años dos los deportes siempre digo que son como una montaña rusa tienen sus picos y hay que aprovechar el pico de que el campo de gol en su momento se hizo una apuesta se el torneo de profesional en aquel momento fue un antes y un después de cara a la opinión pública al ciudadano de pozo blanco a conocerlo y nos está llevando a volver a incrementar el número de socios número de jugadores y toda esta gente que está en clases que poquito a poco van saliendo al campo al final cuando tú lo entras en el campo es de agradecer el pozo blanco muy activo han nombrado el balonmano con una trayectoria inmensa con su particular temporada en liga solar ahora mismo pasa unos momentos como todo el deporte amateur no que está manteniéndose económicamente bien en primera nacional con perspectivas de tener una plantilla que en dos o tres años pueda dar un salto pero sin grandes riesgos económicos y una gran escuela que tiene balonmano con muchos chavales participando de ella y en cuanto a la hípica pues bueno para para estos entornos rurales un motor muy importante en todo lo que acontece en la tradición no hay romería sin caballos no hay feria sin caballos no hay actividades que entendamos desde esa índole en los pueblos alrededor que también participe el caballo pero luego ellos también han dado un paso más y gracias también al presidente nuevo josé antonio ríquez el cual le ha dado ese concepto al mundo del caballo que en las zonas rurales se entendía como que el que el caballista era un personaje no hablando vulgarmente y ahora pues bueno le está dando esa escuela que tiene una participación y la verdad que tiene un hay un buen ambiente hay un ambiente más familiar y más abierto no es lo que tú dices no es esa visión de montar caballos y tal sino de aprender a montar caballos a los diferentes tipos de montar caballos que si toma vaquera que si clásica que si esto que si lo otro y la verdad que se lo está orientando muy bien nosotros hay pues también una apuesta importante tiene unas instalaciones magníficas con 25 cuadras para que los usuarios pueden tener caballos sí que es cierto que nos falta conectar la vinculación del golf con la hípica y con llamémosle con el entorno rural al final fundamentalmente también tenemos un club de pesca yo entiendo que que a lo mejor no es lo más idílico el pantano que tenemos pero yo considero que el que en sí el club hípico sí que es verdad que tiene potencial suficiente para el amante del mundo del caballo próximamente en esto de smart city territorio inteligente donde ahora mismo es mi ilusión más potente que es cómo vamos a conectar por un lado todo el desarrollo económico estamos a puntito de inaugurar un espacio un centro que se llamará impulsa 10 que un centro de emprendimiento e innovación de mil metros cuadrados destinado y única y exclusivamente al desarrollo económico del futuro de pozo blanco en todo lo que es la innovación las nuevas tecnologías la formación va a ser un sitio muy potente una línea de ayudas directas al emprendimiento y a la creación de empleo muy fuerte la que se está dotando para 2020 con más de 400 mil euros en ayuda eso vamos a hablar porque cambiamos la razón social y no venimos aquí así que todo eso para recoger todo ese talento luego basado también en los planes de comercio turismo y gastronomía que que va un paquete vamos a sacar pronto la marca que nos va a llevar a consolidar ese esa economía circular en torno a ello con una aplicación de bonos de consumo y tarjeta del turista para ser mucho más atractivo todo la economía circular y que pueda estar entre ellos y luego pues bueno como no estamos situando a pozo blanco en un proyecto ambicioso con una gran empresa una multinacional que he conseguido convencerles para que actúen con nosotros actúan con grandes corporaciones o grandes ayuntamientos incluso administraciones potentes que le hacen los planes integrales de mar city hemos conseguido que estén que estén aquí y ellos nos están dibujando el pozo blanco del futuro en todos los aspectos estará el turismo con una pata muy importante un turismo inteligente estará el comercio que estará arropado pero luego todas las instalaciones deportivas por ejemplo tendrá un control de acceso ya a través de móvil con diferentes opciones la iluminación de pozo blanco va a ser inteligente los riegos de todos los jardines y todas las instalaciones deportivas de lo que en las zonas verdes estarán también basada en la inteligencia vamos a dar un paso más allá en la movilidad sostenible tenemos transporte público pero se va a incrementar con otro autobús más que va a tener servicio de mañana y de tarde y luego pues bueno uno de los retos grandes que era yo soy un amante del deporte y voy a trabajar en bici y me muevo en bici y bueno vamos a sacar una una también dentro de smart city es una aplicación móvil en el cual se llama el proyecto es pozo blanco moving and wing que es muévete y ganas y lo que vamos a hacer es que la gente empieza a coger la bicicleta que haga kilómetros a pie o kilómetros en bici y nosotros le damos una serie de puntos que luego puede canjearlos por descuentos y bonos en los establecimientos blanco todo eso queremos también agradecer a la empresa que nos va a realizar esa aplicación una empresa que trabaja ayuntamiento de barcelona ayuntamiento de londres ayuntamiento de bogotá han visto el proyecto han visto como una zona rural quiere ser puntera tecnológicamente y digitalmente dentro de la inteligencia de una ciudad que al final la inteligencia nacional para que vivan mejor los ciudadanos ni más ni menos que no exponer mucha herramienta ni muchas aplicaciones sino que vivan bien que sean cómodos y que en el móvil que el aparato digital por excelencia que ahora mismo todos tienen pues podamos tener toda la información y todo el conocimiento posible entonces ahí nos estamos preparando el campo de gol va a tener también su parte de iluminación que está ya aprobada el pasado día pues bueno también tendrá su accesibilidad tendrá su web su wifi perdón establecida en la conexión sea una serie de cuestiones que vamos a ir poco a poco y esto es un proyecto hasta el 2023 quiere decir que todo eso yo antes de terminar mi esta legislatura tiene que quedar todo hecho ese proyecto ambicioso de unificar todo eso hay muchas cosas por delante verdad yo me estoy quedando como dice el otro pero ya no me ha dado la verdad por cierto te digo que bien vienen estos programas que me he tenido un sentido de una licenciada en biología por bogotá aquí haciendo de cámara pues fíjate qué casualidad que esta empresa ha trabajado con el ayuntamiento de bogotá y la movilidad sostenible de de ese municipio de esa ciudad de bogotá pero además es que estáis coordinado con otras cosas que nos han contado y por ejemplo la junta está dando ayudas a quien patrocine un equipo al 50 por ciento quiero decir ponen 6.000 y reciben 3.000 de vuelta yo he ido a bancos ayer y me he encontrado que yo ya había solicitado único lo tengo aquí por cierto en la caja rural de jaén pero es que me he ido al caja sur en hecho no y con otro voy a dar te voy a dar que es que la junta está garantizado al 100% y no a un aval del 80 y encima te devuelven los intereses del primer año no sé qué se está volcando la junta en todo ha habido un cambio de tendencia que andalucía ha venido muy bien porque andalucía tiene para mí el territorio a nivel nacional que lo tiene todo tiene sol tiene montaña tiene conexión en puertos tiene ciudades tiene tiene territorio tiene gente lo tiene absolutamente todo tiene la capacidad de emprender porque les falta ese empuje desde la administración donde quiera dar un paso más adelante y cree ya no sólo en torno a los subsidios y a las ayudas sino que las ayudas sean para invertir y cuando se habla de ayuda es para invertir para generar y ese motor que andalucía muy basado en el turismo y ahora estamos viendo algunas consecuencias tenemos que empezar a producir yo por ejemplo tengo una relación entre comillas buena con francisco de la torre alcalde de málaga y el ejemplo a seguir malaga hace 14 años eran sombrillas respecto de sardinas y poco más y ahora mismo no ahora mismo es una ciudad impresionante con un parque tecnológica con 14.000 trabajadores con más de 200 empresas instaladas con un puerto que ahora mismo recibe ya no sólo la visita del turismo sino que también permite que entre mercancías por ese puerto unas comunicaciones tremendas un aeropuerto que a nivel nacional está el puerto estuve ayer como en lauro y es sorprendente y hace 15 días en guadalorce la cantidad de aviones que pasa y ahora pasan 50 un 40 por ciento menos pero es bestial aún así quiere decir que ese empuje el que no está sirviendo y tiene que hacerse el modelo nuestro de smart city viene de una visita a málaga de un día con francisco la torre y nos dice cómo él transformó la ciudad al final los políticos tenemos la oportunidad y tenemos la obligación y es un reto que uno se tiene que poner que es transformar la ciudad y prepararlas para el futuro pozo blanco tiene que afrontar los próximos años y por eso hay que prepararla manteniendo su esencia y viendo sus pilares fundamentales y ahí estamos en ese en ese camino que no es fácil pero no es ilusionante y es bonito tener retos todo eso pasa en todos los sitios yo creo que nadie es profeta en su tierra yo personalmente hombre sabes que me gusta mucho este deporte llevo muchos años de él en una época de mi vida que no puedo dedicarme solamente a esto pero ahora me eché para adelante y me alegra mucho escucharte así porque creo que tenemos un diamante así de grande pero que todavía hay que pulir y creo que pozo blanco y el valle de los pedroches tienen mucho futuro en cualquier ámbito incluso no solamente ganadero creo que ya hemos todavía viviendo sino en muchos más aspectos y me alegra mucho escucharte decir eso porque son buenas noticias para la gente sobre todo joven que muchas veces no tenemos que ir por ahí fuera pues este es un buen final este acaba de hacer la pelota una cosa comprometerte a que vengas a algún otro programa otra cosa realmente ha sido muy agradable hacer el programa con este tiempo tan bueno que nos han preparado hoy y la tercera señores josé miguel fernández no es ni stevie wonder ni ray chal como pueden ver no le hace falta permanentemente las gafas de sol volvemos gracias y después de esto no hemos acabado hay un consejo importante e interesante de josé miguel para que mejoren algún de algún modo alguna parte de su de su juego no se lo pierdan chao hasta el siguiente programa josé nos vas a dar consejos de paz si hoy vamos a ver un poquito cómo trabajar la fuerza tanto desde un paz corto a un par largo como estamos ahora mismo ha sido esto de triste si hemos pinchado creo que han sido ocho días al final porque no íbamos a salir del gris más que nada y hemos puesto allí tres palos sólo tenemos en la bolsa y contrae bolitas el tema de los palos pues para que en caso de pasarnos o nos debemos un poco derecha o izquierda pues este dentro siempre de un palo que aproximadamente no deja ser medio metro un metro aproximadamente para dejar un pat siguiente en caso de fallar lo que es lo normal que no se quiere la gente que es meter un par de ocho metros lo normal es fallarlo no meterlo entonces vamos a intentar que la cagada pues sea lo más fácil posible yo me lo voy a jugar yo lo voy a meter de ocho metros de ocho metros empezamos desde ocho o desde uno empezamos de ocho no lo tenemos cerca pero te voy a dejar un para enseñar bueno la verdad que son nueve ahora que lo veo ya no he contado sí hay nueve metros pero da igual yo decía desde ocho pero yo desde nueve también la metro yo tengo un problema que le doy efecto al pata al final pero no lo voy a hacer que me lo has corregido ya siempre me ha gustado pero como tú bien dices cuando el hoyo está recién hecho se me salen muchas veces voy a ella muy bien bueno me ha pegado un saltito si no había entrado también hay que contar con ello es claro pero el juego es que juega en campo top de 300 euros el greenfield lo normal que de vez en cuando te pegue un saltito aquí son 310 el greenfield exacto voy a ello muy bien las dejo en el mismo sitio esto está cuesta arriba porque a ti te gusta el cuesta arriba verdad si considero que para trabajar bien el pad sobre todo temas de fuerza y el movimiento del pad es bueno trabajar siempre un pan lo más recto posible y cuesta arriba o trabajo al final siempre tendremos tendencia en cogernos un poco muy bien tirado muy bien le deja un segundo pad fácil verdad claro es lo importante de hacer un par un segundo para fácil para hacer eso no más de dos pads yo siempre digo que un handicap 36 baja solo haciendo dos pas por hoyo vale si consigue quitarse los tripateos ya vas a bajar de hándica seguro también me resulta muy cómodo este pad más que el mío vas a tener que poner una empuñadura así gorda aparte tienes un pad de del campeón de españa por eso es entonces que se me ha pegado algo no nuestro amigo marco pastor no hay notas concentrado en la intensidad de atrás adelante sino en dirigirla y en darle tu efecto guay eso es chupi te ha quedado no llega ni al palo busca el movimiento pendular de un lado a otro voy ahí está visto parece que te iba a pasar más y no te has pasado me he quedado ahí el caso es que no me he metido todavía ni bueno 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 ya lo que lo tenemos siempre preparado y no nos vamos acercando a la zona de meterla con ahí otra vez ha hecho lo de la oble dable dada concéntrate en el movimiento apunto hay una de las cosas que me gusta decir mucho es separar el pad en dos partes apuntar y disparar concéntrate en apuntar y ahora concéntrate en disparar solo en el movimiento de un lado al otro y que el palo se encuentre con la bola perfecto pero ahí me voy porque realmente el problema que tengo es que no estoy apuntando voy a hacerlo por primera vez claro por eso te está saltando la primera parte ahora sí lo tengo hoy ahí está un poco blanda pero mejor ha metido ni una yo no sé ahora tendremos que hacer la toma las tomas falsas para corregir todo concéntrate en la fuerza pon pon no ha visto la calda el palo he vuelto he vuelto si ahora exacto es que me encanta hacer el efectito pon pon ahí está la bola de rodada diferente sí sí es que también me acabas de cambiar el concepto del pacto y yo creo que es para bien nada ni es bueno señoras señores no me pero ahora vamos a hacer una toma rápida metiéndolas todas de golpe ya verás vamos sí ya el rubio amarillo que él y todavía y está mucho y tenemos que ver más despejado para ver la historia es algo hola algo 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 vamos coaching radio televisión pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un ford fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holly de gol group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad escuchas y ves coaching golf radio y televisión